Arriba Chiratla Arriba Chiratla Para la gente de Cuauhtecotla Para mi compadre el famoso Mikey El monje y místico Toro Y toda la banda sonrera por Machaca Sus 13 ¡Aipa! Machaca Se llama la Cogre del Cumbiao En la iglesia He pedido perdón A mi padre me dio Mi padre con Dios nos ría Me dio mi corazón Toda la raza loca Mejora la decisión Salopo a mi compadre Sammy Calipa Guazón, Cachucha Poppe El Lopa Mapo Chicano Burro Dave Pirata Arriba Chicano El Chupo Demonio El Marra Malboro Soldado Presente Ahí va Machaca La Audición Intertecada Que suene el Pudión Que tiempen la tierra Y el bocán Hasta su erupción Somos, seremos sus trece El barrio la mejor organización Pudión Yo ese mi compadre Toro Mésico Pollo Caballo Moki Mikey De la Sombra Ese Miguel Loco Bella Chicodín Yo Ribuno y Cholo Machacas son chicos Impresionante Dale, 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 dale Iván Cantor Soy el cuadro y no me arrepiento Antes de Salazar Y su rico Incomparante Toda banda presente esa noche De Chinatra De Chinatra Puebla Mi compadre Pistache Cucha Mi Opa y Trapilla Hizo Turco Chinacheco Juanito Cigüeña Chile, Chile, Percio Cuacho tímido Garrapón muerto Y ya nos acompaña Más llegado chico Para el copal Tonto Iván Cantor Y su mero estilo Éxito de mi compadre Shadow Records Se llama la cumbia del cumbión Ahí va A huevo La audición perfecta El cielo cayó un enano Con tres rosas en la mano Y desde Cada rosa decía Te quiero y te amo Para dar Me parte de su amor Pedro A su A su A su A su Tema nuevo, disco nuevo De mi compadre Shadow Records Se llama la cumbia del cumbión Soy escuadrón, no me arrepiento, raza loca Chinanta En el pensamiento con la voz de ardilla Para mi compadre famoso El famoso El famoso El famoso El chucho El hombre travieso El tímido Calibas La diana La torta Malota Garrapón Tompillo Tompillo cuacho Juanito Sigüeña turco Es el chinanteco presente Fuero Machacas La audición perfecta La audición perfecta Chimeca borracha Chimeca borracha El chino micro Pantama presente Cuanta cuanta trece Américos Américos Sabroso Para mi compadre Oscar Felicidades Scorpion Esa noche que nos acompaña Saludos Now that's a good cumbia right there Hasta ahí nada más Algo de mi compadre Shadow Records